¿No puedes dormir? No te preocupes, y yo te cuento un cuento. Este cuento se llama Serenidad del Tiempo, Cactiman y Litzli, de Elena Nerón. Había una vez una niña que su cabello negro obsidiana le caía sobre sus hombros como una cascada. Su piel era suave como un durazno y ligeramente obscura como la tierra de su pueblo. Aquella niña desprendió un olor de ocozote, que impregnaba en sus ropas y habitaciones. Sus ojos almendrados marrones expresaban una mirada despierta. Su pequeña nariz y sus labios ovalados, todo en conjunto en su redondo rostro, unido a su pequeño cuerpo delgado, eran nombrados Metzli. —Basta —exclamó una voz femenina entre lágrimas de coraje—. ¡No sigas! ¡Te prohíbo que digas mi nombre! —¿Por qué te niegas a oírme? ¿Ya me habéis nombrado Cactiman y Litzli? En vez de aceptar que la soledad no tiene nombre ni forma. Negarte a aceptar que yo no soy la soledad es la razón por la que me has gritado todo lo que ella consumiría sin tener en cuenta si se trata de un ser emocional. Soledad es un simple muro sin acción ni emoción. Si yo me callo, ¿con quién desquitarás tu coraje? Metzli no podía contestar. Detestaba darle la razón, pero también detestaba la soledad, la verdadera soledad. —No vine a socorrerte. Sabes bien que yo no acostumbro a emitir juicios. Tú tan acostumbrada estás a ser juzgada y a victimizarte que mi indiferencia te hiere más. —Tlatuani no está en mí si usted no quiere llegar a tiempo a la serenidad. Por el contrario, si usted sí quiere llegar, déjeme continuar. —Metzli mostraba gestos de resistencia, pues sabía que lo que iba a escuchar significaba revivirlo. Es como cuando en la mañana siguiente después de la hoguera, Ehecatl el viento le susurra a Ihuanset el fuego que su libertad se encuentra sobre los hombres y no en ellos, ya que el hombre se consume si el fuego habita en ellos. Solo su espíritu le pertenece a Ihuanset, porque es lo que los impulsa a consumir con sus brasas de ira. Mientras que Ehecatl entra y sale de los hombres porque son una pareja inseparable. Todo el tiempo necesitan de él. Y Ihuanset se va de ahí para no ser un tirano con los hombres, y en su inesperada marcha arrasa con todo sin intención de hacerlo, lo cual lo pone aún más furioso. Metzli temía que eso le sucediera a ella, que, si revivía lo que es, trataría de huir y, por accidente, consumiría a los que estaban en su entorno. Pero si no lo hacía, sería una presa de su propia mente, y un gobernante sin firmeza no sirve a su pueblo. Tu mirada dice que podemos continuar. Con un hilo de voz, Metzli afirmó, sí, tenemos de aquí hasta antes de que Tonatiuh llegue a proteger el cielo. Metzli era la menor de tres hermanos, Yoltik, el tercero, Itzmin, que su carácter lo llevó a su muerte, y por último, ella, la niña alegre de la familia que gobernaba las extensas tierras de Tlajli Tlaoli. No estaba en los planes de Metzli quedar como Tlatoani. Ella aspiraba a convertirse en una sacerdotisa de la diosa Chicomecoatl. Pero la enfermedad llegó porque tres cazadores del reino de Tlajli Tlaoli asesinaron a un animal del bosque, sin ofrecerlo a ninguna deidad. Los dioses se enfurecieron al ver que el egoísmo se plantó en los hombres y decidieron castigarlos con el demonio viento, que se metía en ellos y los poseía hasta privarles del aire que los purifica, dando su último aliento en Ehecatl, para que él lo llevara libre por los montes. Así, este demonio atacó a los hombres que cazaron al animal. Como el demonio viento no podía detener su hambre, siguió hasta llegar a los abuelos de Tlajli Tlaoli, y pronto todo el reino, incluyendo la familia real y los esclavos, sucumbieron. El heredero al trono y su hermano murieron. Los padres, aún más débiles por la enfermedad, gobernaron por dos años más, pero la tristeza terminó en lo que la enfermedad comenzó y también fallecieron. Metzli pensaba para sí. ¿Los ojos de sus padres veían el Mictlán por las faltas que pudieron haber cometido? ¿O el tonacali, por el amor que había en ellos? Solo lo sabría cuando llegara su hora. Múltiples sacrificios se consagraron a los dioses sin obtener respuesta, hasta que Tlajli, la tierra, no tenía más espacio para guardar a sus hijos muertos. Entonces intercedió por ellos ante los demás dioses y los hombres volvieron a respirar sin miedo. Metzli quedó como única heredera legítima a sus catorce años de edad. Tiene la mirada triste, pero va segura, murmuraba la gente cuando Metzli fue subida al trono después de tres años de la pérdida significativa. Metzli, quien había permanecido atenta, por fin dijo algo. En el tiempo que los dioses estaban molestos, vi que en cada uno de nosotros surgió un muro. Verlo era frustrante. A algunos no parecía molestarles. No todos somos iguales. A varios nos afectó más. Así que decidí no verlo. Mis ojos se cerraron. Entonces sentí que no había ni suelo ni cielo y lo que me rodeaba era la infinita nada de las voces irreales dentro de un oscuro pozo. No puedo salir de aquí porque afuera veré el muro y no hay nada tras él. No es tan esperanzador. Dejé de oír a Noyolotl, mi corazón, y comencé a sentir dolor en él. Un peso que me presionaba todas las noches. Exhausto por estar en mí y no conmigo. No quería seguir precipitándome al fondo y me aferré a lo único que había dentro del pozo. Voces que hieren, pero detienen mi caída. A ellas cumplo. No soy yo la que gobierna. Mi gobierno está gobernándose a sí mismo. Solo tienen mi voz como firma y ellos a mí con autorización. Tu Yolotl no está contigo. Se encuentra detrás de ese muro. Es quien espera recibirte. Lo dejaste ya antes de meterte aquí. Los ojos hinchados de Metzli se abrieron mostrándose sorprendidos. Cactiman y Litzli, ¿cómo sabes que es así? Metzli, tú lo dijiste. Cerraste los ojos y escuchaste voces que no te pertenecen. Tu corazón no va a donde niega su compañía. Al decir que él está en ti, pero tú no con él, estás diciendo que tú no eres tú. Porque el corazón se queda en el hombre, en vida y en muerte. Metzli se quedó sin palabras. Reflexionó lo que había escuchado y dicho. Era cierto. Hay dos clases de hombre. El que se mueve a merced de otro hombre y el que armoniza con su corazón. El primero no ve vida en el mismo ni en ningún otro ser, porque la soledad ha consumido sus cuatro elementos vitales. En cambio, el hombre que es amigo de su corazón también lo es de los cuatro elementos que los dioses le otorgaron para que él viva sereno en el tiempo. Así como el canto dice, Tlali no nacayo, tierra mi cuerpo. Atl no enzo, agua mi sangre. Ejecatl no ieo, viento mi aliento. Y Juancet no tona, fuego mi espíritu. El rostro de Metzli se iluminó. Si soy tierra, tengo paso firme. Cada semilla que caiga en mí se reproducirá. Las palabras son semillas y mi palabra tiene que sembrarse. Si soy agua, purifico mi cuerpo. Lleno el pozo, no de voces, sino de pureza. Si mi aliento es el viento, puedo ir libre sin origen y sin fin. No soy opresión, soy el último aliento de todos, que van libres acariciando los árboles y tejados. Todos somos uno y el fuego de mi espíritu se contiene en mi corazón. Es el único al que no puede consumir porque ambos se complementan. Soy mil voces purificadas reunidas alrededor de un fuego único que no espera perdón ni compasión, sino la calma en el tiempo cuidando de su semilla. El dios sol estaba por llegar al cielo. La hora antes de su llegada siempre se sentía más fría y obscura. Pero se resistía porque la esperanza decía que en un tiempo más, el calor y la luz brindarían calidez. Metzli sabía que esta era su hora más obscura. Pero su resistencia había aumentado porque ahora tenía una razón para seguir. Llegué a tiempo frente al muro para verlo desmoronarse y nutrir mi tierra. La soledad no es lo que yo llego a crear. Es donde yo veo ausencia. Y ya no hay ninguna. La última vez que escuchó a Cactiman y Litzli la falsa soledad, esta le dijo, abre los ojos Tlatuani, tu corazón espera. Con el cuerpo cansado y con el espíritu revitalizado, Metzli contestó, lo veo desde aquí.